La radio, con el paso del tiempo, se mantiene y confirma su importancia entre los grandes medios de comunicación. Así lo consideró Víctor Rivera, locutor de Estéreo Saltillo. La radio representa un medio de comunicación que no pasa de moda, que independientemente de las innovaciones tecnológicas, la radio sigue estando presente en el automóvil, en el hogar, en el trabajo, en cualquier parte, y creo que es un medio de comunicación en el cual la gente sigue confiando y además de informar, bueno, pues también sirve como entretenimiento y un acompañamiento musical del día a día de las personas. La radio es un medio fácil de transportar. Se puede escuchar caminando, en la casa, haciendo qué hacer, en el carro, mientras conduces. Que la persona puede hablarte, puede mandarte un mensaje, puede mandar un saludo personalizado y definitivamente creo que eso es algo que hace mucha diferencia a la radio y que lo hace precisamente no pasar de moda. Y muchas veces lo comentaban con las plataformas digitales qué va a pasar con la radio. La radio sigue viva, la radio está más viva que nunca y en muestra de ello es precisamente esta competencia tecnológica en la cual se ha mantenido viva. En la radio, la voz aporta carga dramática. La palabra es la imagen conceptual. El sonido describe el contexto físico. La música transmite el sentimiento. Y el silencio, la valoración. Telediario Eduardo Santos Telediario Eduardo Santos